Amigos de Distrito 25, bárquenle con Parrey que suena bonito viejo 3, 2, 1 Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calama Los lobos de un buen caballo que las sacas de una dama Al homo de un buen caballo, pa' joder a mi ranchera Aunque me siento gallo, me pierdo en una escalera Aunque nunca le fallo, me da una dama, lo que quiera Cuando me muera quisiera, que conmigo era un rara El justo de una ventura, y que los aramada Que hacía después de un abierto, la ciencia no tuviera la parretada Estar entre mis dos vizos Los lobos de un buen caballo, y las sacas de una dama Al homo de un buen caballo, pa' joder a mi ranchera Aunque me siento gallo, me pierdo en una escalera Aunque nunca le fallo, me da una dama, lo que quiera Cuando me muera quisiera, que conmigo era un rara El justo de una ventura, y que los aramada Que hacía estés muerto, la ciencia no tuviera la parretada Estar entre mis dos vizos Los lobos de un buen caballo, y las sacas de una dama Ay, que dollo Música